El Ministerio de Hacienda anunció una emisión de bonos, quería consultarle, ¿qué opinaban ustedes de eso? Y si fueron consultados, porque al fin y al cabo va a ser una situación que va a impactar al gobierno, ¿con qué encabezan ustedes? No fuimos consultados. ¿Y qué opinan tienen de esa emisión? En este momento no le puedo dar una opinión, porque no conozco los detalles que se dieron con esa emisión.